Bueno, un par de funciones, un par de funciones que conocéis, el seno y el traseno, ah, largos tienen que sonar, por lo menos para hacer ejercicio, por lo menos que os quedan con la mente, tiene que ir en un círculo que luego lo ponías ahí y era una onda periódica que siempre se repite. El seno, pi medio, pi, tres pi medio, dos. Una función periódica de periodo dos pi, que empieza valiendo cero, en pi medio vale uno, luego vuelvo vale cero, luego vale menos uno y luego vale cero. Tener el enunciado delante que dice el enunciado del 20. ¿Qué función? I igual a 100. No, no, valor absoluto. Entonces, como hemos visto antes, el valor absoluto, ¿cómo sería el valor absoluto de x? Es decir, no, aquí coincide y aquí lo que está abajo lo pongo arriba. Entonces, serían dos tetitas. ¿Vale? Una misma. Esta positiva es de que es igual y la que es negativa es de la vuelta. Entonces, el coseno, el coseno cambia ligeramente, pero no mucho. Solo que empieza en el uno, cero y uno. ¿Cómo es el valor absoluto de esto? Aquí igual, aquí igual, esto le doy la vuelta. Se queda aquí. No, yo estoy dibujando el resultado que está en rojo. Lo que está en rojo es el resultado. ¿Esto qué es? Eso es el pico de un pájaro. El pico de un pájaro. No sé, lo primero que se me ha pasado por el capital. Yo no veo el pico de un pájaro, pero bueno. Yo veo dos pájaros con las alas de un día. También. Dos aviones. Otro.